Usted está aquí en el hospital El Carmen, tiene a su hija que ha dado a luz a un bebé prematuro y el bebé ha fallecido. Sí, en el hospital de Satipa, mecho cesárea, por seis meses de estación tenía y ha tenido hemorragia. Por ese motivo, por salvar a mí de la necesidad y con ambulancia, el 21 en la noche han traído acá al hospital, que estoy ahorita acá en el Carmen. Yo volvía para sacar a otra hija de Satipa y vine acá. ¿Ustedes son de Satipa? Sí, somos de Satipa. ¿Su hija es menor de edad? Sí, 17 años. Ahora, el hecho del tratamiento del bebé ha requerido unidades de sangre. Sí, aquí en el hospital. ¿Cuántas unidades de sangre está viviendo? 10 unidades de sangre. Ahora, tiene que devolver esta sangre. ¿Y qué tipo es? O positivo. O positivo. Tienes que devolver para que ya el bebé, el miércoles, en las 8 aproximadamente, en las 8 de la noche ya había fallecido. Y nosotros venimos de allá el día jueves a mediodía de salir, 7 de la noche ya había fallecido acá. Ya. Y después ya estaba fallecido. ¿Has un pedido entonces a la población para que puedan donarte, no? Y de repente, ¿tienes un teléfono celular? Sí, tengo. 9-9-6-6-27-3-6-7. 10-9-6-7-6-7-6-7-7-6-7-7.